Pasaron solo 14 días del año y las estadísticas ya demuestran que cada 34 horas ocurre un femicidio. Esta vez le tocó a Agustina, que salió a bailar y no volvió a su casa. Hasta salir a bailar es un privilegio que las mujeres aún no nos podemos dar. ¿Es que todavía no entienden la gravedad del asunto? ¿Van a seguir culpando a nuestros cuerpos, formas de vestir y maquillarnos, nuestras salidas? ¿O de una buena vez van a empezar a culpar al verdadero culpable, al femicida? Cada vez que cuestionan a la víctima, que se ríen de las feministas, que nos llaman exageradas, que minimizan micromachismos, que defienden al femicida o que lo tiltan de enfermo, psicópata, están moviendo las ruedas de este sistema machista que nos mata cada 34 horas. No, no son hechos aislados. Son hechos que ocurren porque pueden ocurrir, porque están avalados por un Estado que los ampara y por una sociedad que no cree que exista el patriarcado, que se enoja más por mujeres marchando en tetas o pintando paredes que por un femicidio, que enseña a las mujeres a no ser asesinadas en vez de enseñar a los machitos a no asesinar, que justifica los femicidios, que nos trata a las mujeres como objetos. Hoy, culpa de todo eso, enterramos un cuerpo más, el de Agustina, que sea el último. Y también hubo otra reflexión. Es un texto que armamos con las compañeras antes de la concentración. Nos reúne un nuevo femicidio, una piba más muerta, una piba más que el patriarcado se la lleva. Hoy Agustina, lamentablemente, pasa a ser una más de las mujeres que matan cada 34 horas. Una piba más que los cómplices de este sistema intentan culpar de su propia muerte. La culpa no la tuvo ni la ropa, ni porque se volvió a su casa sola. Fue Pablo Trionfini, femicida. Denunciamos y responsabilizamos al Estado provincial y nacional por no detectar la emergencia en violencia de género y por no otorgar fondos para la prevención de la misma. Agustina Envírkler, presente. Qué importante, como acto movilizante, esta muestra de respaldo de las voces que de a poquito se van sumando. Más allá de lo que piense cada uno sobre distintas cuestiones contra la violencia de género, las voces se van sumando, digo. Sí, bueno, justamente en la concentración de hoy lo que nos pareció importante fue que al ser un hecho que nos ocurrió cerca, nos toca de cerca, había gente de acá de San Carlos que conocía a Agustina. primero nos pareció importante rendirle este homenaje, gritar que no pase más y al mismo tiempo poder darle un cierre a gente que no pudo llegar a ir a Esperanza porque no pudo trasladarse y, bueno, decidimos sumarnos a ellos y creo que también esa es una de las causas de que haya habido tanta gente hoy. La última, digo, la reflexión final fue cuando se nos tilda de que somos exagerados en nuestros reclamos como agrupaciones feministas o demás, digo, esta es la respuesta de por qué esa pasión al defender estas cuestiones. Sí, nos pasa mucho que, bueno, sobre todo acá estando en un pueblo que es tranquilo, estos eventos no se ven tan seguido y nosotras nos ponemos como locas porque nos llegan de distintos lugares cosas que van pasando y estamos como todo el tiempo recibiendo un bombardeo más allá de lo que pasan en los medios que a veces es un tercio de lo que realmente se ve, por ejemplo, en redes sociales. Entonces es como que llega un momento que se colma el vaso y salimos a pelear. Toda esta lucha es un reflejo de años que estuvimos calladas y, como decía hace un rato, todo es un cambio cultural que se va dando de a poco y esta efervescencia ahora por ahí es chocante para muchos, pero creo que es hiper necesaria para poder lograr ese cambio. Saludable. Creo que también muestra la juntada de hoy que hicimos, el trabajo que vienen haciendo las compañeras de Eslamanti y la organización femista de San Carlos, el levantamiento de las voces que hay en San Carlos, o sea, en un pueblo tan chico y que siempre estuvo callado y que ahora empezaron a surgir voces, principalmente evidenciadas por las compañeras de Eslamanti.